Ciudad, ni tampoco solamente de los trabajadores del área de servicios públicos, depende también de nosotros como ciudadanos. Una ciudad limpia es y está limpia porque cada uno de los habitantes de Puebla evitan tirar basura en la calle. Y es importante también que los habitantes del municipio de Puebla limpien su calle, barran su entrada, le den una cortadita al pasto que se encuentra también en su banqueta, porque aunque hay un gran equipo, no es posible lograr esta ciudad bonita, limpia, podada con los jardines, si los ciudadanos y sus habitantes tampoco limpian sus propias calles y evitan ellos tirar basura. Así que es con los trabajadores de servicios públicos, es haciendo este gran equipo, pero también pedirle a todas las poblanas y poblanos que evitemos tirar basura y que, insisto, limpiemos también y participemos en nuestra colonia para tener limpias nuestras calles y los espacios públicos. Así que muchas gracias y, por supuesto, amigas, amigos, vamos. Gracias por ver el video.